Buenas tardes, Víctor Núñez, voy a cantar la canción Cuatro Espadas de Shalino Sánchez. Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a muerte Una espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida Si el destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir No tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Las heridas que hoy siguen sangrando Si no quieres volver a quererme Si no quieres volver a quererme Me retino a mirarte perdida Yo he de ver que tu pecho sin alma Cuatro espadas te quiten la vida Si el destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir No tendrán que matar a los dos No tendrán que matar a los dos